El Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible, CEPAT, es una institución sin fines de lucro boliviana, creada en el año 1997. Nuestro enfoque es el desarrollo local, en general, trabajamos en diferentes partes del país, pero en especial en ese territorio mágico, en la tierra colorada, que son las misiones jesuíticas de Chiquito. Es un territorio de referencia que nos permite dar a conocer al mundo la riqueza que tiene, pero además que nos enseña también dentro del mismo país que con el esfuerzo, con el trabajo de forma conjunta entre el sector público y el sector privado, es posible generar desarrollo con las condiciones que nosotros tenemos dentro del país. El turismo y la artesanía, sin duda alguna, son sectores que nos impulsan a creer y a tener esperanza en que es posible construir una Bolivia mejor desde lo local. Las misiones jesuíticas de Chiquito es un ejemplo de eso. Gracias.